En este video, verás a los outfits más pervertidos del universo. Moro, ven con papi. ¡Ayuda! Hola, ¿qué tal? Yo soy el lechero morrazo y les vengo a enseñar unos artros o paquetes más raros y extravagantes de todo Roblox. Así que sin menos plática, ¡empecemos! Y pues bueno, el outfit número uno es este de esta chica que se llama Skylass, de Skyland Delivery Girl. Lo siento, es que no sé inglés, lo siento. Bueno, como ven, esta es una chica pues demasiado sexy, la verdad, yo no... ¡Oh, pero qué cute, eh! Oye, nena, ¿qué hora pasas pa'l pan, nenita? Sí, te quería agarrar, puerco cerdo depravado. Es que miren, es que está bien sexy esta woman. La verdad es, este artro está muy chido, pero a la vez muy raro, o sea, no le encuentro la razón de esas alas Skyland. Pero está muy chido, así que vamos a ver cómo se vería con la cámara lechera. Y bueno chicos, este es el segundo artro que les quiero enseñar a este rarito Samurai. Como ven, tiene su cara de un Samurai y todo de, soy un Samurai y te voy a matar. Y pues bueno, aquí le vemos que tiene su espada, la verdad, muy chida. Y pues, ¿qué rayos? Tiene como popó de paloma en la cabeza, pobre, men. Y pues bueno, a ti, Samurai valiente, te voy a llamar... ¡Guerrero Dragón! ¡Yo soy el Guerrero Dragón! Y pues bueno, vamos a verlo con todo su esplendor, con la cámara lechera. ¡Woo! Y pues bueno, el siguiente outfit es este de Bulldemon King. Y pues como ven, este men está superando las leyes de la física y pues está volando. ¿En serio? Señor Toro, ¿por qué hace eso? Bueno, y como ven, el outfit aquí tiene como a un tipo toro ahí con sus armaduras. Y atrás tiene... ¿Qué rayos con ese pelo? ¡Tiene mangos ahí! ¡Son los mangos! ¡Lo voy a llamar cuernitos! Y pues bueno, para que este toro se vea más guapo, vamos a verlo en su mejor forma. ¿Vale? Vamos a verlo con la cámara lechera. Y pues bueno chicos, el siguiente outfit o artro o paquete, como le quieran decir, es esta como máquina. Y a ti te voy a llamar troll. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos saben que esas maquinitas de peluches siempre te mienten y nunca te dejan agarrar esos... Esos tontos peluches. ¡Ay, ay, ay! ¡Ratero! Y pues bueno, vamos a contarle esto a esta máquina para hacerle lo que ella nos hizo a nosotros. Vamos a contarle. Maquinita, ella no te ama. ¡Se destruyó la máquina! Solo porque dije que ella no la amaba. ¡Oh, no! Como ven, el amor de ella es muy importante en nuestras vidas. Siempre te recordaremos, ratero, en nuestras vidas. Y pues bueno, ya sin más hablar, vamos a verlo en su mejor forma. ¡Eh, con la cámara lechera! ¡Wow! Y pues bueno, chicos. El siguiente outfit, la verdad, está muy guapo. O sea, está exquisito. ¡Oh, perro! Miren, ese sensual cuerpo. Ese musculoso. Aunque con esos lentes le al toque de net. Pero bueno, yo no me quejo. Aquí estamos con Davey Bazooka. Y pues como ven, lanza como Robux. ¡Diablo, señorita! La verdad, está muy chido. Amigo, a ver, dame mi Robux, men. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Pero por qué está bajo tierra! ¡Qué rayos! Y pues vamos a ver a este Bazooka. Al Skulleto Bazooka para ver ese cuerpo musculoso brillante. Creo que ya está preparados para ver el último outfit. El outfit más pervertido que verán en toda su vida. Ni siquiera los lecheros se comparan a este outfit pervertido. ¿Qué es esta porquería? ¡Cielos, qué macizo! ¡Una salchicha! ¡Diablo, señorita! ¡Salchicha pervertida! Aparte de que es el más pervertido, es el más rarito. Y aparte, creo que sí me lo compraría este harto. Imagínense un pingüino salchicha. ¿Qué ha empezado, Woody? O sea, sería... ¡Detzelón! Sería Detzelón. ¿Quién quiere una salchicha, amiguito? ¿Quién es una salchicha? ¡Yo por ahí no paso! No te olvides de ponerme en los comentarios qué otro objeto de Roblox o algún otro otro que quieres que ponga en esa sección de Viendas Los Ábatas criticándolos con el guapo lechero Morrazo. Y pues, Sanchichón les manda un gran saludo. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, Sanchichudo! Morrazo los quiere mucho. ¡Bye! Sí, bueno... ¿Quién tiene hambre? ¡Sanchichudo!